Tenemos la oportunidad de comunicarnos con una persona que en este momento la está pasando, como casi toda la Argentina, mal, pero tiene además una responsabilidad porque es el presidente de la Federación de Empresarios Bonaerenses, estoy hablando de Alberto Cajale, quien nos da la posibilidad de charlar con él. Hola Alberto, aquí Valeria Weisse y Gabriel Surs los saludamos, buenas tardes. ¿Qué tal Valeria y Gabriel? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, Alberto. Alberto, me gustaría aclarar que soy el presidente de FEBA, Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. La Federación Económica. Dije mal la sigla, tienes razón, gracias por la aclaración. No hay problema, no hay problema, está todo bien. Alberto, bueno, lo que decía que obviamente hoy tener un comercio, una pyme, una empresa en la Argentina, en el mundo, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, es una tarea bastante difícil. Y seguramente si yo les preguntaba cómo están, hace seis meses, ¿qué me decía usted? Bueno, en enero y febrero estábamos eufóricos, porque veníamos de dos años, para abajo, o sea, el comercio mal, estaba, digamos, el consumo interno no existía, y venía todo como para reactivarse, y las medidas eran para la producción, pero en marzo, a partir del 18 de marzo, se dominó el mundo bajo, no solo a nosotros, sino al gobernador, al presidente, a los intendentes, y realmente a todos los argentinos, ¿no? Porque estamos en esta pandemia que nos ha perjudicado mucho, no solo a la Argentina, sino al mundo, ¿no? Como decías vos. Y entonces, usted me decía, en enero y febrero, eufóricos, aparece la pandemia, y ahí calculo que ustedes han planificado que esto iba a durar unos días, después un poquito más, quizás un mes, y ya llevamos cuatro meses. ¿Y cómo está hoy, Cajal, la economía de los empresarios bonaerenses? Mira, realmente está muy mal, porque lo que es el AMBA, por ejemplo, el interior de la provincia de Buenos Aires está un poco mejor, porque está en fase de cinco, en algunos lados, en fase de cuatro, en otros, pero estamos muy mal en el primer cordón, segundo y tercero, con Urbano, parte del Capital Federal, ¿no? Y, bueno, los comercios, hay rubros que están cerrados en el marzo, como lo que es un restaurante, una agencia de viaje, que ya restauran mucho, ya no abren más. El comercio esencial está vendiendo el 30%, y después es indumentaria, calzado, lo demás, no, no, no venden por internet, y están en el 20%. Estamos muy mal, pero realmente se han hecho protocolos muy buenos sanitarios, y el que tuvo abierto lo cumplió, lo hizo cumplir, la gente se pensó muy bien, tanto los comercios como las instituciones abiertas, pero hoy estamos muy complicados con el tema de seguridad, porque pasa que el comercio está abierto, venden un 30-40%, y resulta que entran y se llevan a la recabación, o sale un empleado de trabajar y le roban el celular. Y realmente estamos pasando un momento muy, muy difícil, ¿no? Al ver a Alberto ahí, yo veía el comunicado que emitieron ustedes desde FEBA, están preocupados porque a la hora de ir abriendo, ¿no?, de a poco y progresivamente, se encuentran con esta otra realidad. Antes, cuando nadie salía, bajaron los índices de inseguridad, pero ahora están en aumento. ¿Qué números, qué estadísticas están manejando ustedes allí? Lo que vos decís es verdad, en abril la gente no estaba en la calle, bajó todo, pero a partir de mayo fue subiendo, y en el último mes hubo 1.300 hechos delictivos, y hasta con muertes en el medio, con patacalles donde dice, no vamos a llamar a la policía, lo estamos esperando. Es preocupante. Me decían algunos comerciantes, cuando cierro el negocio, estoy y salgo con el coche, estoy en un semáforo para un coche al lado mío, me voy. Vas a hacer semáforo en rojo mío, porque tengo miedo que se bajen y me roben. Entonces, estamos pasando un momento muy, muy difícil, y es de conocimiento público, porque tanto los canales de televisión, todos los días hay hechos de inseguridad y robos, y no sólo en un distrito, sino, hablemos de Kirchner, de la Matanza, de la Más de Zamora, de la Más del Plata, inclusive que no están en mí, en el primer cordón. Han hablado con el ministro Berni, porque están pidiendo una suerte de protocolo de seguridad, ¿no? Sí, pero el título es protocolo de seguridad esencial, porque fueron tan buenos los protocolos que se armaron para todo lo demás, habría que ver, nosotros no pedimos una reunión con el ministro, los intendentes de Conurbano pidieron y hablaron con el ministro, pero nosotros no podemos ir a hablar con el ministro, pero nosotros tenemos que reclamar y ver de qué manera esto se empieza a solucionar. Ahora estamos viendo que van a venir fuerzas federales, que ya están bajando a la provincia, hace cuatro o cinco años había la gendarmería y la red han investigado, pero ahora están volviendo, esperemos que esto baje. Pero ayer, en la mina de Rom, mataron a un chico que hacía 20 días mientras estaba a trabajar. Entonces, imagínate, nos dicen los empleados retros, tenemos miedo de salir a las seis de la tarde porque en la calle no hay nadie, tenemos caminados diez cuadras para llegar a casa, y no saben si llegar. Entonces, eso es un problemita que realmente se agravó, junto a la curva ascendente, que en este momento, fíjate vos, 4.000, 5.000 contagiados, ciento y pico de muertos, estamos mal, así que, nuestro problema es que es completo, dependemos poco, realmente, está el problema de seguridad y, la verdad que estamos preocupados y ocupados, ¿no? Alberto, estamos hablando de Alberto Cajal, el presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires, entonces, tuvieron una reunión, hablando del tema ya económico, y no el de la inseguridad, con el ministro de Producción, con Augusto Costa, que también incluso participó Eduardo Dual, de manera virtual, claramente, pero, ¿qué temas tocaron en esa reunión? Mira, con el presidente, se tocaron todos los temas, pero principalmente la unión de los argentinos, el presidente Dual, hizo un llamado a que todos estemos juntos, para poder salir de este difícil momento, económico y de salud, y realmente, es un lujo escucharlo, porque es una estadística, es una estadista, el ministro Costa, por suerte, nosotros nos reunimos, las federaciones, nosotros, las entidades de la provincia de Buenos Aires, somos cuatro, FEBA, ADIVA, UISBA, y nos reunimos cada diez días, o una vez por semana, con el ministro Costa, con la gente de Arba, con el ministro general de Arba, con el presidente de la provincia, con el gobernador, y hemos conseguido, hasta sacar una ley, que realmente va a ayudar a las pymes, pero, sinceramente, tenemos muy buena relación, con el gobierno provincial, ¿sí? Pero, no tiene nada que ver, esto es lo que estamos reclamando, con, las medidas, que está sacando esta ley, que nos va a permitir, llegar, a que no, caigan las pymes más, y el día que termine la pandemia, los que van a sacar adelante, la economía, son las pymes, que son las que más se emplean, ¿cuáles son los puntos centrales de esa ley? ¿ya está aprobada, o es, o estáis? No, está aprobada, sí, realmente está aprobada, tiene, factividades, digamos, todo lo que es impuestos de Arba, es por 180 días, con la opción de 180 días más, o sea, devolución de los, de los saldos a favor de ingresos brutos, está incluido el Banco Provincia, con dinero, con créditos, a unas tasas presenciales, todo lo que hace, a que se reactive el mercado interno, cuando se termine la pandemia, pero ya, se va a poner, no hay que reglamentarla, salió la semana pasada, es muy beneficioso, para el que tiene una deuda, con Arba, o una deuda, inclusive, la ley, permite a los municipios, a debirse, entonces, si vos tenés una deuda también, municipal, podés entrar en esta moratoria, realmente, tiene, cuatro o cinco, ítems, que nos va a ayudar, a poder, estar, habla también de las tarifas, de las tarifas, están paradas, no están, indexadas, pero, cuando, esto se termine, vamos a ver qué pasa, bueno, esta ley, es una ley, omnibus, prevé, un montón de, de temas, que va a ayudar, al pequeño y mediano, a que pueda, apaliar esta situación, y que tenga, posibilidades, de reactivar, su economía, cuando termine esta pandemia, claro, le iba a preguntar justamente por eso, Alberto, con respecto a las pequeñas y medianas empresas, que, que seguramente, ustedes, de alguna manera, son como, el nexo, ¿no?, entre las autoridades provinciales, y esas empresas que, dependen de FEBA, y, en este momento, ¿cuántas empresas tienen cerradas, o en, o en, mejor dicho, en peligro de cierre, inmediato? ¿Lo tienen contabilizado eso? Verá, se han cerrado, aproximadamente, desde marzo, a la fecha, 60, yo te, te digo, FEBA tiene 250 cámaras, a lo largo y ancho, de la provincia de Buenos Aires, y, bueno, tenemos estadísticas, de, en cada ciudad, más o menos, lo que van cerrando, y, lo que es el AMPA, también, unas 60.000 empresas, han cerrado, definitivamente, y hay muchas, que están, esperando, la posibilidad, de poder abrir, con la ayuda del Estado, el Estado, tiene que estar presente, el último día, de la pandemia, tiene que ayudar, a que, el que quedó, en pie, tenga facilidades, para todo, yo, digo algo, ¿no? que es imposible, a lo mejor es imposible, pero tiene que haber, una amistía general, de todas las deudas, que provocó, esta, esta guerra, porque, al principio decían, que era una guerra, si es una guerra, contra un virus, que no sabemos, donde está, y que, ha perjudicado, a todos los, en la producción, y el sector, que mueve la economía, de, de nuestra, en la provincia de Rosario, en este caso. Usted decía, 60.000 empresas, que han cerrado, indefectiblemente, al margen, del decreto, que impide, los despidos, esto implica, bueno, que queda gente, en la calle, ustedes pueden hacer, una, un cálculo, de cuánta gente, ha quedado sin empleo, por estos cierres. Y calcula, más o menos, 5 por comercio, sí, o 10, saca la cuenta de cantidad, son 600.000, pues puede haber, un millón de desocupados, realmente, cuando termine la pandemia, va a haber muchos más pobres, hay mucha gente, que trabaja, por su cuenta, que no está trabajando, que no está trabajando, nada. Vos fijate en el tema, de la peluquería, recién ahora, la están festivizando, pero, además, uno lo trabaja, en un gimnasio, está cerrado, no puede abrir, y así, y así, se puede nombrar, un montón de rubros, que están muy perjudicados, mirá, yo soy de Loma de Zamora, ¿no? Sí. Ahí, no sé si ustedes conocen, pero hay un sector, que es las lobitas, que fue un desarrollo, que en los últimos cinco años, muchos, muchas cervecerías, muchos restaurantes, negocios de barca, muy, muy lindo, vienen a pasar la noche, de distintos lugares, hasta de capital, o de lobos, bien, bueno, está todo cerrado, claro, imaginate vos, una cervecería, un restaurante, está cerrado, un local de marca, no abre, de indumentario basado, entonces, y ahora, y ahora te digo, esperamos, que en agosto, se flexibilice un poco, y que septiembre también, porque, tenemos esperanza, que esto, no va a parar, hasta noviembre, o de diciembre, pero por lo menos, flexibilizándose, y que, el que está cerrado, empiece a vender, aunque sea un 50%, porque tampoco, va a poder vender, lo que vendía, y nos vamos a tener, que acostumbrar, a otra manera, de trabajar, que hay que prepararse, y nosotros, realmente, estamos capacitando, la gente, de FEA, estamos trayendo, gente que nos guíe, que pueda llegar, a decirnos, bueno, va a pasar esto, tiene que hacer esto, y lo estamos tratando, todas las semanas, tenemos, varios, de capacitación, y de, para prepararnos, para el día de mañana, ¿no? Alberto, muchísimas gracias, por su tiempo, y bueno, a seguir peleando, a remando, a remando, estamos remando, y bueno, esperemos que esto, la verdad, que esto termine pronto, por las vidas humanas, que se han perdido, por muchas, que lamentamos tanto, quedándonos adentro. ¡Gracias!